Bueno, y ya hace varias semanas después del encuentro de Genavi haciendo su defensa de título mundial y así como se adelantó en la petición, destrozó a Steven Buchler pero lo que llamó a la atención de esta pelea, al igual que la pelea de Ismael Berroso contra Rolly Romero el referee fue el protagonista y es que en el segundo round, Buchler lanzaba un jazz muy anunciado que fue contragolpeado, un brutal uppercut, seguidos de una combinación que mandaba la lona al retador vuelve a ponerse de pie pero aún así sigue nosqueado, mostrando inestabilidad cuando el referee lo empuja hacia atrás valientemente Buchler trata de continuar la pelea, pero fue masacrado y cayó a la lona cuatro veces seguidas, una de esas cuatro caídas no fue oficial pero como quiera se le veía síntomas de estar muy mal, muy diferente a lo que vimos contra Rolly Romero e Ismael Berroso donde el venezolano sí soltaba las manos, en la tercera y penúltima caída de Buchler como cuando el referee Jay Craze le pide dar pasos al costado y el retador hace movimientos extraños como si estuviera totalmente noqueado y Anive finalmente lo fue a rematar pero mal resultado, llamó más la atención la incompetencia del referee de querer continuar con la pelea y recalco nuevamente, eso es muy diferente a lo que pasó con Rolly Romero y Ismael Berroso y es que sencillamente el retador no lanzaba golpes, el canadiense Steven Buchler clasificado número 6 por la OMB no tenía el nivel necesario para darle pelea al cazajo, sin embargo la facilidad que Jay Neve destrozó a Buchler ha hecho que mucha gente lo culpe por tomar un rival aparentemente fácil pero el cazajo ha salido a responder esas acusaciones, ha comentado que Buchler fue el único que se atrevió a tomar esa pelea y que tanto Munguía como Andrade son unos cobardes, que están huyendo de él, dándole reconocimiento a Steven Buchler por aceptar esa pelea, en una división llena de cobardes, diciendo que Butles es un verdadero guerrero Dimitrius Andrade renuncia a su título para evitar pelear conmigo, subiendo 8 libras Jaime Munguía rechazó una oferta para pelear por el título, para pelear contra una oposición más débil ellos son dos cobardes, y yo soy el campeón ahora, y estoy en la división del peso medio ahora estoy aquí para quedarme, y entre los otros campeones continúan sin pelear desafiaré a los mejores, y no guiaré a todos en el camino recordemos que Munguía recientemente confesó que no quiso esa pelea por supuestamente esperar a la gorosa y a echarlo, y digo supuestamente porque no vimos ninguno de esas peleas lo que ha de pensar que es otro cuento más, a esto hay que tomar el hecho que peleará con Derivya Chen en el peso supermediano, por lo que en realidad los hechos que están corriendo del cazajo desde hace mucho tiempo una pelea con Yanive de hecho vende mucho más que una contra Derivya Chen en la 168 y además del incentivo monetario también está el hacer historia, conquistando una división más pero al parecer pesa más mantener el invicto, pero en lo personal para mí Jaime Munguía tiene para ganarle este cazajo ya que no lo veo tan invencible como lo ven argumentos, pero Oscar Drago y su equipo de trabajo no le tiene mucha fe a Munguía y solo le dan peleas que están seguros que le pueden ganar como es una contra DBRH en el peso supermediano pero por el otro lado de Dimitro Sandrade también tenemos a otro miedoso si bien los medios estadounidenses lo tratan de defender justificando los hechos nos dicen que cuando Yanive se hizo mandatorio de Andrade Dimitro Sandrade decide abandonar su título para subir de división en búsqueda del Canelo pero no pudo ser el mandatorio del Canelo enfrentando a Sharp Parker prefirió no tomar la pelea supuestamente por el poco dinero que llevaba y él puede poner la excusa que sea y puede señalar el Canelo de Vital en la 160 pero al final él hizo algo peor aún además de las declaraciones contra Munguía y Andrade del campeón cazajo Yanive prometió bonificar toda la división la idea en que cuatro títulos estarán sobre el hombro no está muy lejos donde hay unidad hay vida empecemos a escribir la siguiente página del boxeo profesional cazajo esto comentaba Yanive en sus redes sociales donde se le vio que sí quiere unificar la división y creo que podrá hacerlo con facilidad ya que esa división está pasando por un mal momento con poco talento a lo que se vio históricamente de hecho esa división está conocida en el boxeo por ser una de las más emblemáticas de todas pero ahora no se ve eso y como campeones vemos a un Charlo que no defiende su título hace más de dos años a un Carlos Adames que es campeón interino pero que no se ve cuándo unificará a un Erislanderada que ya pasó su mejor momento por parte de Drafik no hay campeón y en la OMB está Rikaru y no se ve ningún besador que está para ganarle en ese organismo por ello lo que sigue para él son las unificaciones no se le olvide suscribirse y dejar sus likes gracias hasta la próxima